Hola mis chicos del anime, estos son personajes por los que yo sigo viendo anime Porque si, tuve una etapa donde iba a dejar de verlos pero con esta serie cambié de opinión Ya hablé en el video anterior del tema, pero vuelvo a decirlo porque me encanta Hanako, la verdad, yo con esta serie tuve mucho cariño Parte del anime, parte del manga, parte de Hanako, Yashiro y todos Las maravillas, el hermano de Hanako, todo me encantó Es una serie muy divertida, muy interesante y tiene de todo un poco Y como en varios videos he dicho, Hanako-kun, a mi me gusta Tenga sus cambios, pero me gusta, la verdad Hatekoyo y Marrenbo Yo a Hatekoyo le tengo un cariño grandísimo Por Tutsuna, por los bongolas, por Esma, por todos, por Rebot Por todos los arcos, de los anillos, todo, todo me gustó Sus peleas, su estética, como sucedían, que pasaba, su alrededor, su entorno Todo era maravilloso Y te sigo, y yo la verdad espero que le hagan un review a este anime Porque le tengo unas ganas de volvérmelo a ver gigantes Y te digo, de que para mi es el Shonen más olvidado, más poco valorado y menos respetado de todos los que me he visto Porque esta serie es un encanto Hanaveo Hanaveo para mi fue el anime que más me sorprendió en todos los sentidos Porque no me esperaba nada Nunca me imaginé que me iba a gustar tanto Nunca me imaginé que fuera tan bueno Y lo hizo bien, para ser exactos Fue como a Ochi No esperé nada, pero me dieron todo Porque La historia Los primeros capítulos me encantaron El desarrollador Aguisa, el Dayano, el de todas Pero el que más me encantó fue el Dayano Porque su pasado Su familia Su hermana que no conocía El cambio que ella tuvo que fue radicalmente raro Pero a mi me encantó como loco Dios, eso fue para mi maravilloso La verdad que si Y Claymore, clare Yo con ella, respeto total Mary Claymore Bof, hasta el manga me lo estoy leyendo y todo Y Claymore para mi fue el borrador de Bleach Voy a hacerte sincero Para mi Claymore como funciona y todo O sea, los ejecutivos que controlan a las Claymore Son como en Bleach, en la sociedad de alma Son una tonga de pésima basura Porque los tipos la controlan por conveniencia Pero eso a mi me importa poco Por clare Que se decida hacer las cosas bien Sin pedir nada a cambio Y porque Claymore Claymore quiere hacer cambios en esa asociación Que está Podrida Te lo estoy diciendo yo Para mi esa asociación que dirija a los Claymore Está podrida Es como la sociedad de almas en todos los sentidos Pero estas series A mi me hicieran ver anime Por mucho Es que te soy sincero Si no es por estas series Yo no conozco Bru-Lock Ya Es la verdad Ya conocí a Nasuma Eleven Capitán Tsubasa Ya conocí a las anteriores Pero si no es por estas series No conozco Bru-Lock A Ochi si la estaba conociendo antes de Bru-Lock Arianokichi también Pero Bru-Lock no lo hubiera conocido por esta serie Y hay otras series que a mi son excelentes Que me las vi por estas Claymore aunque no las aguanté Me encantó el final Trador a lo mismo Y todas fueron bonitas experiencias Que al final me fueron gustando Porque estas series fueron mi ejemplo A futuro Y estas series Volverlas a ver Encantados Es un honor para mi La verdad Es un honor para mi